¿Qué es esta ONG Papa Francisco? ¿Qué tiene que ver con el Papa Francisco Argentino? ¿El Papa pone sucursales en Neuquén? ¿De qué se trata? No, en realidad es una fundación promovida por el Padre Farinello. Le puso Papa Francisco, una gran amistad que tiene con el Cardenal Bergoglio en su momento. Y bueno, es una fundación solidaria fundamentalmente, con tres preceptos que junto con Francisco en su momento bregaban ellos, que es Tierra, Techo y Trabajo. Y bueno, es una fundación de ayuda al prójimo, sobre todo. Con una ONG de cada Tierra, Techo y Trabajo. Sí, y de ayuda al prójimo. Bien, te hago una consulta que tiene que ver con esta noticia por ahí que salen algunos medios de comunicación, que decía el Papa pondrá sedes en Vaca Muerta. Hace una alusión a la ONG. Me gustaría que me cuentes y que le contemos también a toda la audiencia, ¿de qué se trata esta organización? Más allá de decir, bueno, es Tierra, Techo y Trabajo. ¿Cómo se llega a la Tierra, a Techo y Trabajo? ¿A dónde están orientados? ¿Cómo trabajan ustedes? Sí, bueno, básicamente esa información que surgió de poner una base en Vaca Muerta ha sido una mala interpretación, dado que hay un proyecto inicial en la zona, que es el trabajo con las comunidades y los pueblos originarios. Y por ahí se vinculó el conflicto de los pueblos originarios con las zonas petroleras, con esta actividad que no tiene nada que ver. Nosotros vamos a trabajar con proyectos productivos, con las comunidades de Mapuches y en definitiva por ahí fue una mala interpretación periodística. No creo que haya habido más que eso. ¿Qué buscan cuando trabajan con las comunidades? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuál es la finalidad del trabajo? Bueno, en realidad el proyecto este con las comunidades de los pueblos originarios surge a partir de un vínculo que hay entre algunos de los integrantes que colaboramos con la fundación y algunas comunidades de la Ruta 40 y la situación, dado las cuestiones climáticas, las cuestiones económicas, de una postragación, de un empobrecimiento de su comunidad y de que debido a la falta de actividad comercial o laboral y a las dificultades en desarrollar el estudio secundario, universitario, los jóvenes se han ido del campo y los campos empiezan a quedar vacíos, quedan los viejos y quedan situaciones de fragilidad económica y social. Por lo tanto, bueno, es una propuesta de volverle a dar valor a la tierra y que esta gente que a veces viene a la ciudad y sufre el desarraigo y sufre la falta de trabajo y la falta de preparación, porque gente que tiene culturalmente otra preparación, más orientada a la agricultura o a la ganadería, viene a ciudades donde obviamente los trabajos son diferentes, se ven postergados. Bueno, la idea es generar una fuente de trabajo y de desarrollo en sus orígenes, en sus lugares de orígenes, para que vuelvan y tengan la posibilidad de crecer dentro de su ámbito y de su cultura. Muy bien. Hablábamos recién fuera de cámara, nos contabas un poco esta situación relacionada un poco al abandono que sufren también algunas comunidades que están en lugares de Neuquén donde los visitan una vez cada cuatro años porque hay elecciones y después quedan en un limbo. Desde la organización, ¿cómo estos talleres de capacitaciones, me imagino, y de trabajo, ¿de qué manera se financian? ¿Cómo buscan darle una respuesta o una salida a las comunidades? En realidad la ONG tiene su base central en Buenos Aires, debido a donde estaba el padre Farinello, ¿no? En realidad. Y a partir de ahí se ha ido afiancando con filiales en las provincias o en otras regiones o en otros países inclusive. ¿En otros países también? Sí, en Barcelona hay una filial de la fundación y ahora creo que abren una en Panamá. Pero básicamente nosotros abrimos acá la filial y bueno, hay un aporte solidario, hay una cuota mensual de 50 pesos, de 150 pesos, de 250 pesos o libre, la cual te invitamos a que te suscribas. Y en realidad, con esos aportes y algunos aportes de algunas organizaciones internacionales, básicamente a partir de un proyecto concreto, a partir de una idea concreta que se eleva, se aprueba, se evalúa, se bajan los fondos para desarrollar de acuerdo a las etapas previstas. Nosotros el proyecto lo tenemos en tres o cuatro etapas y a partir de esas etapas vamos a ir contando con los fondos que vienen de estos aportes solidarios. Eso va a poder ser. ¿Han pensado en algún momento que a esos aportes solidarios se llegue a sumar, por ejemplo, alguna política de gobierno a nivel provincial, algún aporte estatal que sirva justamente para poner en marcha estos sectores que un poco han ido quedando de lado y rezagadas? Sí, en realidad políticas siempre existen. Es decir, no es cierto que... ¿Cuánta de implementación? Claro, o por ahí no son suficientes, o por ahí, digamos, la realidad es que la crisis abarca todos los sectores y una persona que está acá en Neuquén Capital y que tiene una dificultad tiene mucho más acceso al gobierno que una persona que está en una ruta a 400 kilómetros de acá, en medio del campo, con dificultad de acceso, sin comunicación y con dificultades diversas. Entonces, nosotros, la idea nuestra es sumar esfuerzos. Nosotros venimos a trabajar con todas las entidades gubernamentales que existen en la zona y las que quieran participar. Nosotros estamos tratando de hacer algunos convenios con el INTA, estamos trabajando para hacer algunos acuerdos y convenios con el Centro PYME. Es decir, nosotros entendemos que tenemos que sumarnos todos. De eso se trata la fundación. Es decir, es un esfuerzo solidario, es una asociación virtuosa de todos para salir adelante. Es decir, nos fundamos en ese criterio inicialmente. Bien, de poder daros una mano para salir adelante. Exactamente. Sumamos todo. Es decir, la idea es que lo que sí tenemos claro es que a mí no me importa ni origen, ni color político, ni color futbolístico, ni religión. Es decir, nosotros son personas, somos personas y juntos tenemos que salir adelante en una situación que está realmente muy difícil. No es tan importante hoy en día en la Argentina, ¿no? Sumar esfuerzos de manera mancomunada. Creemos que es el secreto para salir adelante. Es decir, darnos una mano no importa de dónde venimos y quiénes somos. Perfecto. Fundamentalmente. Me gusta, pues son grandes palabras. Son grandes palabras que vienen de un lugar genuino. Es ayudar y ver de qué manera se juntan los fondos, se puede capacitar, se puede llegar a aquellos lugares que más lo están necesitando realmente. Mientras tanto, a la gente que nos está viendo en este momento, las personas de Cliva tienen un mensaje muy importante para vos. Vamos con eso y después seguimos. Los residuos se sacan siempre de 20 a 21 horas. Lunes y jueves sacamos los residuos secos. El resto de los días sacamos la basura húmeda. Gracias, Nacho y Tacho. Bueno, y ahora sí. Para cerrar, Martín, a mí me gustaría que hagamos un pequeño mensaje selfie. Si este es el mensaje con el que vos, a través de esta cámara, le dejes un mensaje a toda la gente que te está escuchando y que te está viendo alrededor del mundo. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Simplemente que lo único que nos llevamos es lo que dejamos y que de alguna manera esperamos la mano solidaria de todos en la Fundación. Perfecto. Consiso y contundente. Muchísimas gracias, Martín, por estar con nosotros. A vos te veo nuevamente la semana que viene en otro programa de Enfocados. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.